Parecen barras bravas de dos equipos de fútbol descontrolados antes que seguidores de grupos políticos que debieran comportarse de manera civilizada. Por eso yo expreso mi rechazo total a ese tipo de conductas. Los calificó como barras bravas más que seguidores políticos. Alcides Chamorro, alcalde de Huancayo, opinó sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado jueves en la audiencia pública de su homólogo Tambino. Yo creo que es un canibalismo político repudiable desde todo punto de vista. Cualquiera sea el sector que haya generado este tipo de violencia física llegando a agredir a personas un poco más y lo matan a ese ciudadano. Yo creo que quienes tenemos divergencias políticas hay que hacerlas en forma democrática, en forma constructiva y no de manera irresponsable llegando a agresiones físicas. Creo que se degrada la política cuando las diferencias que tienen se pretende solucionar a través de la fuerza física. Me parece inaceptable y condenable desde todo punto de vista. En tanto, por las agresiones que incluso afectaron a los periodistas, pidió a la Fiscalía, al Ministerio Público y la Policía actúe, investigue e identifique a los responsables y sanciones severamente por vandalismo. En las últimas declaraciones que dio Vladimir Serrón, dejó entreverde que podría sentarse a dialogar con el gobernador. ¿Qué opina usted? Sería lo más democrático, lo más salomónico y además necesario en estas circunstancias. No esperemos que la sangre llegue al río. Ya ha ocurrido incidentes muy serios y creo que de mi parte sería saludable que se produzca esa reunión y que los dirigentes cumplan con orientar a sus seguidores para que no sigan protagonizando actos vandálicos. Chamorro también saludó la posibilidad de que Serrón y Unchupaico se reúnan y así orienten adecuadamente a sus seguidores. ¡Fuera el mate! ¡Fuera el mate!